saludos amigos hoy vamos a hablar de la película dominicana veneno el relámpago de jack la cual es una película biográfica basada en la vida del luchador dominicano jack veneno quien es un ícono en la cultura popular y lógicamente también en la lucha libre es como decir en puerto rico sería carlitos colón en méxico el santo en república dominicana tenemos a jack veneno esta es la primera entrega donde se habla de cómo se inicia el luchador cuáles fueron sus orígenes cuál es la motivación que lo lleva a estar en un cuadrilátero y se desarrolla también una trama donde podemos ver y observar que era el negocio de la lucha libre en los años 60 y 70 la película en sí como como película es muy bueno yo considero que es muy buena porque tiene una excelente calidad de imagen una excelente fotografía la dirección es muy 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 excelentemente buena ya que cuidaron hasta los más mínimos detalles donde se recrean algunas algunas algunos episodios que nosotros vivimos en aquellos tiempos ya por ahí por los años 80 en algunas imágenes de los 80 ellos las recrean donde se ven algunos luchadores de la época luchadores famosos como que no voy a decirlo porque no voy a hacer spoilers pero si tú eres fan de la lucha libre dominicana te gusta la lucha libre dominicana y viviste la época donde ese era el entretenimiento número uno en nuestro país te recomiendo que la veas se cuidaron mucho 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 detalle vuelvo y repito como también sucede que los 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 actores que personifican los personajes son casi idénticos tú puedes ver que el que hace el papel de el papel de puma parece parece como si fuera el mismo puma ni siquiera los hijos de puma se parecen tanto a él como como es como es este actor igual quien hace de relámpago de relámpago hernández creo que nadie lo pudo haber hecho mejor porque se parece demasiado tiene los mismos gestos la misma manera de hablar tiene el mismo dominio de la escena como lo tenía relámpago hernández quien fue el némesis de jack veneno fue siempre el antagonista el personaje antagonista en lo que era la lucha libre de la república dominicana si a ti te gusta esto yo te recomiendo que vayas y la veas no perderás tu tiempo porque también tiene ciertos chistes hay que felicitar hay que felicitar a aguarde camilo porque personificó de una manera excelente a silvio paulino la misma voz la misma manera de hablar los gestos lo único que lo puso un poquito payaso pero había que darle ese toque ese toque jocoso a la película y no te aburre de verdad que si yo le daría una alta puntuación a pesar de que no soy crítico crítico de cine experto pero sí conozco lo que es la vida de la lucha libre y dominicana sobre todo y conozco muchos luchadores porque yo me crié alrededor de ellos yo crecí al lado de un cuadrilátero a pesar que soy dj raro sí pero nada espero que te haya servido esta este review que haya servido para que te motives y la veas hay que darle un aplauso al director tabaré blanchard al escritor ricardo bardellino y productor ejecutivo y los demás miembros del staff también la persona que hizo los equipos o sea los trajes y las máscaras ese joven yo lo conozco él él era sastre de muchos muchos de los luchadores en aquellos tiempos y vemos que todavía sigue tirando su arte en el pleno 2018 guillermito te la comiste de verdad que sí nada si pueden sacar tiempo y véala sé que te va a gustar mucho le va a gustar a todos y nos vemos en otra entrega nos vemos luego en una próxima entrega mi nombre es johnny pacheco también como los conocidos como dj johnny o el luchador a este vídeo llega a ustedes gracias a luchador streetwear y y y y y y y y y